anual que anuncia el inicio del congreso de Ande. Entre las novedades para este año es que los profesores podrán participar de manera virtual. Esta semana se da inicio con el congreso anual de la Asociación Nacional de Educadores. Por ese motivo se realizó un desfile de cincuenta y seis bandas de todo el país. Este domingo por las calles de la capital. Para nosotros los andinos pues es muy representativo, es algo muy nuestro de la cultura andina y este año además con la transformación jurídica de asociación a sindicato es parte de lo que le podemos ofrecer al pueblo de Costa Rica. Entre los participantes destacó la representación de Panamá, quienes se hicieron presentes con alrededor de noventa personas entre la banda, escolta, trajes típicos de la zona, bastoneras y profesores. El colegio estuvo muy contento de poder venir hasta aquí a los hermanos Costa Rica, un intercambio entre los profesores del del Andes con nuestro colegio para venir acá aproximadamente unas 16 horas en transporte terrestre, lo han recibido en Costa Rica excelentemente. Muy bien. Entre los cambios para este año que tienen los congresistas es que los afiliados pueden participar de manera virtual. El congreso tiene este año las actividades paralelas virtuales, este año la gente no tiene que presentar comprobante, pero además este año podrá tener las conferencias de tiempo real. El congreso se llevará a cabo a partir del miércoles 22 y hasta el viernes 24 de octubre.